¡Suscríbete al canal! Acá en Radio Rebelde de Argentina te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás, Tomás? Antes que nada, muy buenos días y un abrazo fuerte y apretadito a la distancia. ¡Qué lindo tema! Estaba disfrutándolo. Una ranchera, la verdad es que sí me asombró que... No sé qué tantas rancheras escuchen en Argentina, pero sí me asombró que lo relevaran como tema. Y la verdad, no solamente el ritmo es muy agradable, la interpretación espectacular, nitida la voz de la chica que canta y el tema muy bonito en cuanto a letras, así que comparto tu comentario al respecto. Y efectivamente aquí en Ecuador estamos viviendo tiempos turbulentos que, bueno, hoy toma protagonismo el pedido, por un lado, del presidente de la Corte, Iván Saquicela, como antecedentes. Déjenme decirles que Iván Saquicela fue uno de los tres jueces que fue impugnado, se pidió que se lo retirara por diversas razones, pero fue mantenido durante el caso Mal Llamados Sobornos, en el que fue condenado mi hermano Rafael Correa, ex presidente de la República del Ecuador, por algo tan ridículo como influjo psíquico. Es decir, que Rafael, con su fabuloso poder mental, influía en las mentes y psiquis de otras personas para que delinquieran. O sea, algo completamente traído por los cabellos, que grafica con absoluta claridad el loco, la persecución política y sobre todo el fraude procesal de todo ese juicio, que tuvo exactamente ocho meses. Y esta decisión fue tomada pocos días antes, dos, tres días antes, de que fuera formalmente aprobada, registrada, la participación de Rafael como candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con Andrés Arauz. Así que, evidentemente, todo fue fraguado, todo fue calculado al milímetro, hay un montón de irregularidades desde el mismo momento en que empezó, pero hoy este juez, que parece que no fue precisamente el más destacado en los concursos de merecimiento y oposición que se realizan para ocupar estos altos cargos de aplicación de la justicia, fue puesto en ese lugar, como presidente de la Corte, un poco en reconocimiento de este gobierno por haber hecho todo este tema del offer y el juicio a Rafael. Hoy sale con una perla cultivada, señalando que ha interpuesto ya una solicitud formal de extradición de Rafael Correa por los delitos de cohecho y un montón de cosas que le ponen encima, a lo que ya Rafael no le quedó más que hacer público el documento en el que el gobierno, el Estado soberano de Bélgica, le otorga el asilo político. Este documento tiene fecha marzo 15 de este año, es decir, más de un mes, poco más de un mes atrás y obviamente por la delicadeza del tema y por la persecución descarada, abierta, que recibe todos los días por todos los medios, fue mantenido con total sigilo para que no tuviera ningún tipo de obstáculo o molestia. Así es que ya es formal el asilo político del Estado de Bélgica a favor de Rafael Correa. ¿Y qué dicen las convenciones internacionales? El Estado que lo provee tiene que comunicar obviamente al requiriente, al que lo solicita, pero no tiene en absoluto ninguna obligación de comunicar al Estado del cual es oriundo el solicitante. Por lo tanto, tampoco caben las declaraciones del ministro de gobierno nuestro y de otros funcionarios que dicen, ah, pero nosotros no sabemos, no hemos recibido ningún documento por escrito del gobierno de Bélgica. Bélgica no tiene ninguna obligación de comunicarlo. Así que eso a grosso modo, así que estoy atenta a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. En principio realmente no conocía esta figura y no la entendía, la de influjo psíquico. Realmente no lo puedo creer realmente lo que nos acabas de contar, por lo que está condenado Rafael y está viviendo los malos tragos realmente que están pasando. En tu Twitter recién nos contabas algo, entonces decís vos que no aplicaría esta adicción legalmente, ¿no? Para nada. Primero que está completamente fuera de tiempo. Antes de eso veamos nuevamente un poquito de historia. El gobierno ecuatoriano, no solamente el actual por parte de Guillermo Lazo, sino en la época, en el periodo anterior, con Lenín Moreno, fue pedido por tres ocasiones, fue enviado el pedido de alerta roja a la Interpol, que es la Interpol, la Policía Internacional, por decirlo así, que recibe documentación de algún Estado que solicita la detención de alguien y debe ser debidamente motivado y sustentado. Entonces, Interpol hace toda una investigación para determinar si aplica o no, si hay sustento o no, para ponerlo en la lista de las alertas rojas. ¿Qué es la alerta roja? Básicamente, ubicación y detención. Es decir, lo monitorean, lo siguen por todos lados, lo ubican, lo detienen y ahí lo mantienen en ese estatus hasta que se haga algún otro tipo de gestión, como, por ejemplo, la extradición entre aquellos Estados que tengan convenios firmados. Ecuador tiene convenio firmado de extradición con Bélgica desde 1887. Así que, como podrán apreciar, pues es bastante antiguo, e inclusive en esa época, y es válido hasta ahora, no se contemplaban, no existían siquiera delitos que hoy sí se contemplan. Entonces, tres veces, por falta de una, Interpol le ha dicho no al gobierno ecuatoriano a esta solicitud de alerta roja. Le ha dicho no, no encontramos sustento, no, no encontramos esto. El último informe, casi casi que nos dijeron ya dejen de molestar con J mayúscula, no hay, esto es evidentemente un tema de persecución política, y ahí quedó. Por lo tanto, junto al pedido de extradición, debería nuevamente solicitarse la alerta roja a Interpol y, una vez decretado, el asilo político no tiene ningún sustento y hay que depositarlo en el tacho de la basura. O sea, ya no cabe ningún recurso para nada, y aún cuando no hubiera existido el otorgamiento del asilo político, tampoco, o sea, el gobierno ecuatoriano se arriesgaba una vez más a que Interpol le dijera ya dedíquese a lo suyo, trabaje por su país, no nos moleste porque le hemos dicho tres veces ya que no hay sustento para una alerta roja en contra de Rafael Correa. Así que hoy, en este estatus, goza de la protección del gobierno de Bélgica. La capital de Bruselas es la capital de Bélgica y, a la vez, la capital de la Unión Europea. Así que, adicionalmente, tiene un peso importante en cuanto al ámbito geopolítico de esta situación. Y lo de influjo psíquico no es la única, por si acaso, no es broma. No es broma, es una de las tantas formas en que nos han hecho pasar vergüenza internacional. Pero, mira, hay un cuaderno que se lo bautizó como Hello Kitty, que decían que era la megaprueba y resulta que quien, en principio, se suponía que lo había escrito, hoy ya reconoce que fue presionada a cambio de, como de la toga, ¿no?, a cambio de reducción de penas. Para escribir. Y ella confesó, entre comillas, que lo había escrito en un momento de inspiración divina y con un despliegue de memoria fabulosa. En 45 minutos que duró un vuelo, quito Guayaquil a bordo del avión y puso con tanto detalle que eran más de, creo, dos decimales y de números y cifras que supuestamente había recibido muchísimos años antes. Entonces, pero, lastimosamente, así está nuestra justicia. Todos los recursos, todos los documentos que fueron presentados, apelaciones, cuestionamientos a los jueces, revisiones y todo, fue rechazado, continuamente rechazado, pero se siguen las instancias en cortes internacionales. E iremos hasta el final para demostrar que hubo fraude procesal y que, en este caso, mi hermano Rafael Correa no es culpable en absoluto de ninguno de los cargos que se le quisieron imputar. Irina, buenos días. Tomás García, te saluda. Hola, Tomás. Primero, te cuento que la ranchera que estábamos escuchando era parte de una banda donde toca nuestro Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que justo habíamos hablado con él y nos había contado de esto, así que aprovechamos para escucharlo. Así que, bueno, nada, fue también la primera vez que le escuchamos nosotros. Te cuento. Muy bonito, felicítalo de mi parte. No sé si lo conozco, si fue tal vez parte del gabinete de Cristina en su presidencia, pero muy bonito. Y mira, les cuento otra anécdota que también me sorprendió muchísimo positivamente. Alguien que muere por las rancheras, José Ignacio Salafranca, que fue presidente de la Eurolab, de la Asamblea Eurolab, es decir, del Parlamento Europeo Andino y Latinoamericano, español, me dice, me encantan las rancheras, y cada vez que nos encontrábamos, canta una ranchera y uno dice, suzo, raro, pero qué bueno, qué bueno. Para que vean, ahí hay una muestra de que la música es universal. Exacto. Después quería meterme en el tema de qué es lo que pensás que tienen con tu hermano hoy en día, ¿no? También vemos la causa, ¿no?, que tiene Jorge Glass y que, bueno, ahora tuvo el habeas corpus, pero qué es lo que intentan, digamos, hacer a través de estas persecuciones políticas, ¿no? ¿Qué pensás que están buscando? Mira, Rafael ha sido reconocido incluso internacionalmente como un líder, como un estadista. Hay gobiernos, incluso no de la misma línea política o tendencia nuestra, que han reconocido de manera objetiva todos los cambios positivos y profundos, todas las transformaciones que realizó Rafael a lo largo de sus 10 años de gobierno. Por ejemplo, a nivel regional, Ecuador fue reconocido como el segundo país más seguro de la región. Hoy Guayaquil está entre las 50 ciudades más violentas y peligrosas del mundo. Tenemos a Estados Unidos y Canadá recomendándole a sus ciudadanos que no vengan y no precisamente por COVID. Entonces, ahí hay una muestra simplemente pequeñita, pero a la vez, o sea, una sola muestra, pero a la vez enorme, de que evidentemente sin seguridad ciudadana y sin seguridad jurídica, pues, ni qué pensar en inversión ni ningún ofrecimiento que pueda hacer el presidente actual en sus viajes como el que acaba de hacer Argentina y Uruguay. Pero, ¿cuál es el miedo? El miedo del liderazgo de Rafael. Ese es el problema. O sea, él mismo, Rafael mismo, mira que se pasó una... ¿En qué dice nuestra Constitución? Que una persona de elección popular puede ocupar dos cargos, dos periodos consecutivos su cargo y no más. Entonces, justamente, Rafael después se abrió, después se revisó eso y se cambió para que pudiera volver la reelección indefinida y que estuviera en manos del votante decidir si lo apoyaba a ese candidato o no para que continuara. ¿Qué hizo Rafael? Rafael puso una transitoria que, por esa vez, ninguno de los funcionarios que hubieran sido electos y hubieran cumplido sus dos periodos consecutivos podía acceder a una elección, incluyéndose. ¿Cuál era el mensaje? Quería romper con todo ese rum-rum que querían posicionar de que su intención era eternizarse en el poder. Después pasó la consulta popular en que se decía que cualquier persona que estuviera o hubiera estado condenado, sentenciado, en firme, por delitos contra el Estado, como cohecho peculado, entre otros, ya quedaba impedido de ocupar un cargo público de designación o de votación. Entonces, eso han querido... Por eso es que la resolución de este juicio de sobornos, hasta casación, duró exactamente ocho meses. Ocho meses, pero así calendario. Pero mira que, por ejemplo, Yamil Maguad, expresidente de la República, que no terminó su periodo, fue depuesto y se asiló, se erradicó en Estados Unidos, tenía más de 20 años con los juicios y no atendían la parte de casación, que se supone que ya es la última etapa de un juicio para cerrarse. Veinte años, acá en ocho meses, desde audiencia, investigación previa de audiencia de formulación de cargos, hasta casación. El único trámite o acción que queda pendiente es la revisión, que no caduca en el tiempo y que no tiene mucho sentido aplicarla en este momento porque caería en la misma corte que lo condenó. Entonces, se le está reservando y se están haciendo el tema. ¿Cuál es la finalidad? Bloquearlo completamente para que pueda participar como candidato. A cualquier dignidad. Presidencia, vicepresidencia, alcaldía, lo que se le ocurra. ¿Por qué? Porque a pesar de que terminó su último periodo hace cinco años ya, y no está en el país por esta razón, su liderazgo es tan fuerte que sigue moviendo masas. Y masas no solamente de sus seguidores o sus afines o los militantes de nuestro movimiento, sino también tiene pendientes y envilo al gobierno, a la prensa, porque no hay día en que no salga algo referente a Rafael. O sea, es impresionante cómo mantiene. Y cada vez que dan una noticia, los ratings de ese programa se disparan completamente. Ese es el miedo. Ahora, con Jorge Glass, guardando las distancias en cuanto a personalidades y liderazgos con Rafael, Jorge ha sido una de las víctimas del offer, pero, como él quiso confiar en la justicia, dispuso que se lo investigara, y bueno, desde la prisión previa, la prisión preventiva que le pusieron, nunca más volvió a salir hasta hace unos pocos días, y ya estaba tarde. O sea, realmente, y eso lo están manipulando mucho, porque sí, su salida le representa a este gobierno un altísimo costo político por ser quien es. Y por lo que representa, y el peso que toma, en ausencia de Rafael y la presencia física de Rafael en el país. Entonces, Jorge no puede ser candidato porque él no es que ha salido libre, no es un hombre libre, es pre-libertad, y son medidas sustitutivas al cumplimiento en cárcel, en centro penitenciario, porque él ya tenía más del 50% de su condena cumplida. Es la ley, eso lo dice la ley. Pero siempre le ponían obstáculos, incluso hay una recomendación de la CIDH, que por el conjunto de circunstancias por las que estaba pasando Jorge, entre esas las amenazas, los motines y masacres que ha habido en la cárcel, su estado de salud, recomendaban la sustitución de medidas. Entonces, una primera aclaración, no es un hombre libre, está en pre-libertad, pero él tiene que presentarse periódicamente, no sé si le habrán puesto grillete, las diferentes opciones son grillete, arresto domiciliario, entre otras cosas, pero tampoco puede, porque está cumpliendo su sentencia, acceder a ningún tipo de candidatura, ni siquiera en el caso de que terminara de cumplir su sentencia. Entonces, eso tiene que quedar claro. Y ese es el motivo de la persecución. O sea, peor en este momento, se incrementa, se intensifica, ¿por qué razón? Bueno, porque Guillermo Lazo llegó al gobierno con un resultado cuestionado, un resultado cuestionado, pero en el mejor de los casos, con apenas cinco puntos de diferencia con respecto a su inmediato sucesor, Andrés Arauz. Lo digo, hay algunos cuestionamientos, pero ahí han dejado el tema. Por un lado. Por otro lado, en la Asamblea Nacional apenas consiguió doce puestos, doce curules. Para que sea considerado bancada, la ley señala que debe ser el 10% del monto total, de la cantidad total de asambleístas. Somos 137, redondeando 140, él debería tener mínimo 14 asambleístas para ser considerado bancada. No las tiene. Por eso recurrió a convocar y a traer a los independientes para, y ahí se formó el BAM, la Bancada de Acción Nacional, o de Acuerdo Nacional, Bancada del Acuerdo Nacional. Entonces, ¿qué pasa? No tiene mayoría en la Asamblea. Manejó tan mal los acuerdos que poco a poco han ido desvinculándose, han ido desvaneciéndose esos supuestos acuerdos. Faltó a su palabra el primer día, el 14 de mayo, ya va a ser un año, cuando, habiendo acordado algo, incluso la gente reaccionó muy mal y sorprendida, pero había un acuerdo entre, creo que es el Movimiento de Gobierno, Social Cristianos, y nosotros, justamente para darle gobernabilidad al país a través de la elección acordada de autoridades en la Asamblea. Y eso tampoco se dio. Entonces, no ha sido capaz de sostener acuerdos, incluso a partir de la última ley que no fue aprobada, la ley de inversiones, perdió completamente el control. Vimos a un presidente que poco menos que quería arrancarse el cabello a montones, a mechones. ¿Qué pasa? Comenzó con las acusaciones. Es que fulano, me engane, perencejo, me pidieron plata, me pidieron esto, me pidieron lo demás acá. La gente dijo, a ver, si es que eso es cierto, denuncie. Denunció a cinco personas, denunció al anterior ex-candidato, Javier Herbas, diciéndole que también le había pedido cosas a cambio del voto de su blog de Izquierda Democrática. Acusaciones van y vienen. Yo puse en mi tuit que también creo que debería decir no sólo a quienes se le han acercado a pedirle cosas, sino a quienes ha mandado a contactar funcionarios, en este caso, integrantes de la Asamblea para cambiar. Entonces, eso le ha fallado. En este momento tiene una Asamblea en contra por un pésimo manejo de su titular que fue puesto por él. Por otro lado, no da pie con bola en cuanto a decisiones que toma. En este momento se ha echado en contra profesores, se ha echado en contra agricultores, hoy con las declaraciones que dio en Uruguay de iniciar un acuerdo, los trámites para un acuerdo comercial y que nosotros podíamos enviar banano a Uruguay y Uruguay nos podía enviar carne y leche cuando aquí tenemos ganado de lácteo y cárnico y de multipropósito y no están respetando el precio base de la leche, los lecheros están poco menos que votando o regalando la leche para que no se pierda. Entonces, los transportistas, la subida de los combustibles, no ves nada absolutamente de reactivación económica, pero más bien nos ha subido impuestos, nos ha dictado medidas a través de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que está cada vez golpeando más fuertemente los bolsillos de quienes tenemos trabajo y un ingreso e imagínate cómo estará haciendo la situación para aquellos que a veces tienen a veces no o que no lo tienen. Entonces, la situación, tenemos el primero de mayo a puertas, normalmente el primero de mayo día del trabajador hay marchas no necesariamente violentas, simplemente conmemorativas de la fecha con arengas, letreros, si es que hay alguna situación, pedidos, pero estas marchas hay algunas convocatorias y creo que se van a sumar otros sectores productivos y sociales del país en una propuesta real. Ojalá que no tengamos que lamentar otro octubre de 2019 con todas las consecuencias y la brutal represión policial, heridos, detenidos, personas con discapacidades permanentes como consecuencia, muertos, entonces se teme que el clima social en el país siga calentándose y pudiera decantarse en cosas fuertes el primero de mayo. Entonces, pero él en lugar de realmente tener una apertura de dar muestras no se da. Por ejemplo, los ingresos del, ahora, el cambio de modalidad en los contratos petroleros es otro motivo de escándalo porque están cambiándose a participación, lo que implica un perjuicio millonario para los ingresos del país que provenían de los excedentes de las utilidades petroleras, de las rentas petroleras. Aparte de eso, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando incrementar y fortalecer la reserva internacional que nuestra constitución permite, su utilización obviamente no toda, pero una parte sí, para inyectarla a la economía en diversos sectores y poder apuntalar su reactivación, que es lo que todo el mundo quiere, la gente quiere seguridad ciudadana, quiere tener empleo y con la seguridad de que al cobrar su cheque no lo asalten al retirarlo del cajero o ir a cambiar. Entonces, la tensión sigue subiendo, no se ve ninguna luz al final del túnel, ¿qué es lo que está haciendo desde su visión banquera? Aumentando las reservas internacionales, eso que implica que suben la cotización de los bonos de deuda externa, pero veamos quiénes son los tenedores de bonos externos, de deuda externa, no son los ciudadanos de a pie, sino los de su entorno cercano, incluso de su familia, que son los tenedores y que al momento serían eventualmente los únicos que se beneficiarían de eso. Entonces, no hay una sola medida que se pueda decir es favorable o va encaminada a reactivar el agro, a reactivar el empleo, no hay, nos mienten a cada rato, su ex secretario de la presidencia señaló que de mayo del año pasado, de enero de este año se habían generado 350.000 puestos de trabajo que no se ven por ningún lado y tampoco se reflejan en la afiliación a la seguridad social, por el contrario, la seguridad social está a punto de quebrar, los hospitales no tienen ni lo elemental, se sigue despidiendo gente y se siguen haciendo ofertas demagógicas de contratar gente por un lado, o sea, por un lado despides y por otro lado ofreces contratar en el mismo sector encima. Entonces, realmente nuestro país no tiene ningún rumbo, no tiene ninguna hoja de ruta, todo el mundo opina que la presidencia le quedó re grande, pero no tenemos soluciones ni propuestas, entonces, sí es preocupante porque realmente no sabemos a dónde va. Irina Correa, delgado, realmente te agradecemos muchísimo estos minutos contándonos la realidad ecuatoriana y el, hablando, el low-fuel, que es algo que también conocemos de cerca aquí en Argentina. Muchísimo, sí. Nahuel, disculpa la interrupción, mira que todo esto se incrementa en cuanto a intensidad, ¿por qué razón? Porque el día, el próximo febrero de 2023 tenemos elecciones seccionales, entonces, ¿qué pasa? Prefectos, que es la autoridad política de la provincia, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, y el movimiento nuestro se ha ido fortaleciendo, sobre todo en la medida que la inacción de este gobierno se ha ido profundizando, entonces, incluso la gente que le dio el apoyo o con su voto, ahora dice, no, no, estoy arrepentido, con Correa estábamos mejor, entonces, eso es parte del miedo y de bloquear a figuras que consideren que podrían apuntar a hacer la diferencia en el resultado de esas elecciones y están amenazándonos con muerte cruzada, están amenazándonos con una consulta popular que en el 2017 pues fue vidente, fue manipulada, pero esa es la situación y no es grato decirlo, a mí nunca me ha gustado hablar mal de mi país, pero la verdad no ofende y eso es lo que estamos viviendo y nosotros desde nuestro movimiento, nuestra posición política, defendiendo siempre a la gente, a la ley y lo que es correcto. Pirina, muchas gracias realmente por estos minutos. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte y nuevamente esa ranchera estuvo muy bonita, felicitaros. Abrazo, abrazo, abrazo. Hasta la próxima ocasión. Nada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.